La educación es un tema prioritario y a la vez un tema bastante complejo. Tener problemas en infraestructura escolar, tener dificultades con el tema de los sueldos docentes, hay muchas cosas para cambiar en lo que tiene que ver con lo pedagógico. La verdad que es un desafío muy grande, obviamente esperemos trabajar en todos los sectores educativos, sectores políticos, porque obviamente la educación no la resolvés desde una administración y tampoco podés hacer magia. Lo resolvés cuando tenés mucho diálogo, más allá de tu proyecto, de lo que uno quiere hacer, que los chicos hoy tenés mucha situación de abandono del colegio secundario, chicos que no terminan o que no egresan del colegio secundario, que eso es gravísimo, es de las cosas más duras que nos pasan, no solo en Salta, sino en todo el país. Bueno, hay un planteo por estas horas, que hay una gran brecha entre chicos que van a colegios privados y a colegios públicos, es decir, los de colegios privados pasan el promedio nacional en sus evaluaciones, los de colegios públicos no. De modo tal que también se puede entender que hay falta de olla, o sea que uno enfrenta en la escuela pública otro tipo de problemas. Tenemos que trabajar mucho lo que se llama política socioeducativa, la jornada estondida, la jornada completa, para eso también esperemos trabajar fuerte con la nación, porque obviamente la provincia no tiene los recursos suficientes para hacerlo, pero tenés que hacer políticas compensatorias para justamente aquellas zonas con mayor problema socioeconómico, tenés que trabajar con mucho más fuerza para que esos chicos puedan salir adelante, también con gabinetes de orientación escolar, que hoy son muy pocos en relación a las necesidades que hay. Necesita un gran plan de apoyo escolar, muchas familias no pueden pagar a un profesor por alguna materia que los chicos no estén aprendiendo bien. Y bueno, van quedándose, algunos van repitiendo, después terminan abandonando. La verdad que la educación, hay muchísimos temas que tenés que trabajar, eso en cuanto a que los chicos no dejen el colegio, pero después cuando los chicos están en el colegio, que lo que aprendan sean significativos, que ellos tengan voluntad de aprender, que les despertés la curiosidad y la gana de trabajar y de aprender y contenidos que los ayuden a pensar, a reflexionar, a ser personas que sepan resolver problemas, a ser chicos que construyan relaciones saludables unos con otros, en la sociedad, que sepan salir adelante frente a situaciones de dificultades. Bueno, siempre te dicen, en la educación aprendes a aprender, aprendes a hacer y aprendes a hacer, es decir, a relacionarte con los demás de manera saludable. Para eso tenés que tener escuelas que trabajen programas innovadores, pero bueno, lo podés hacer también en un marco en donde tengas la infraestructura en mejores condiciones, vas a una escuela y tenés un problema en un baño, vas a una escuela y tenés un problema en que la matrícula no te alcanza para, en relación al establecimiento que tenés, no tenés lugar o tenés problemas de edilicio complejo, bueno, una serie de cosas que lo que requiere es que tengas diálogo y que busques recursos, esperemos tener el acompañamiento de los programas que vengan de Nación para que ayuden a la provincia en tantas cosas para hacer, pero con diálogo, si no tenés diálogo es imposible.